Hola Cibaritas Cinefilos, mi nombre es Gisey y en esta ocasión haremos el pay de chocolate de mini de historias cruzadas. Para empezar mezclamos una y media tazas de azúcar, junto con tres cucharadas de cocoa. Agregamos 4 cucharadas de mantequilla derretida sin sal, 2 huevos batidos, 3 cuartos de taza de leche evaporada, una cucharadita de vainilla, y un cuarto de cucharadita de sal. Revolvemos todo y vaciamos en una costra para pay. Metemos a hornear en un horno precalentado a 180 grados centígrados por una hora. La capa exterior debe quedar dura, mientras que todo el interior debe quedar blando. Dejamos enfriar y decoramos con crema batida. Y ya tenemos nuestro pay de chocolate. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí, está rico Sabe mejor de lo que se ve